Un impresionante eclipse de luna se podrá observar durante la noche del domingo y la madrugada del lunes en la Argentina. ¿Qué es la Argentina? El eclipse máximo se alcanzará entre la 1,41 y las 2,43. El eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre la luna y el sol, lo que causa que la Tierra se proyecte y genere una sombra sobre la luna. Para que esto ocurra, se requiere que los tres cuerpos celestes estén perfectamente alineados. Según explicó el meteorólogo de TN, José Bianco, que estará desde el Valle de la Luna, se podrá ver la primera superluna del año, ya que nuestro satélite natural alcanzará uno de sus puntos más cercanos a la Tierra. Por lo que se verá más grande y brillante. Y, a su vez, se producirá el eclipse total y la famosa, luna de sangre. Este último efecto visual se genera cuando los rayos del sol no llegan a la luna directamente, sino que una parte de ellos se filtran a través de la atmósfera terrestre y se proyectan los colores anaranjados y rojos sobre el satélite. Europa y África Occidental verán el eclipse, pero no hasta el final. Europa del Este podrá observar el comienzo de la fase total, pero no el desenlace. El norte y el oeste de África disfrutarán de la desalida de la fase total, pero se perderá la última fase parcial. En general, cuanto más al este, el eclipse será al amanecer y el acontecimiento se verá, acortado, una por una, las fases del eclipse de Luna. Además de la presencia de Bianco en San Juan, un móvil de TN estará en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, con la cobertura de Matías Bertolotti. Más imágenes llegarán desde el planetario Galileo Galilei, en Capital Federal. Desde la web y aplicación de tn.com.ar podrás acceder a todo el material exclusivo. La transmisión especial comenzará a las 23 del domingo. El próximo gran acontecimiento astronómico que se podrá ver desde la Argentina será el próximo 2 de julio con un eclipse solar total, lo que implica que desde la Tierra veremos al Sol completamente tapado por la Luna. Cronograma del eclipse desde la Argentina. Inicio de la penumbra, 23,37 hectosegundos inicio de eclipse parcial, 12 y 34 de la noche HS inicio de eclipse umbral, 1 y 41 de la madrugada HS. Punto máximo del eclipse, 2 y 12 de la madrugada HS finalización de eclipse umbral, 2 y 43 de la madrugada HS fin de eclipse parcial, 3 y 51 de la madrugada HS fin de la penumbra, 4 y 48 de la madrugada HS. El hombre telescopio, Pablo Ciriel y participará de la transmisión en vivo de tn. Vamos a usar cámaras nocturnas para mostrar todo, con capacidad de trabajar con poca luz y ver mejor que el ojo humano, explicó sobre el objetivo que se plantearon. Pablo se autodefine como un especialista en astrofotografía y cuenta con un importante equipo técnico que le permite obtener imágenes impresionantes. Dentro de sus trabajos más admirados encuentran las postales que inmortalizó en Noruega de la aurora boreal y desde hace varios años trabaja con el equipo de meteorología de TN, Cirielli, además de viajar a Noruega, hizo coberturas desde Japón o Sudáfrica. Junto a Bianco, pero será la primera vez que podrá utilizar uno de sus mejores equipos para una transmisión en vivo de un eclipse lunar como el que se producirá durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. El telescopio que usaremos es demasiado grande y no puede ser trasladado como equipaje, aclaró, noticia en desarrollo que está siendo actualizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!